Hola compañeros y compañeras, voy a recomendar estos libros que son súper bonitos. Si ustedes por casa ya sabrán que son fantásticos y súper divertidos. Chámanse cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Vamos a empezar a leer un poquillo de humo. Vamos por aquí. Alicia Alonso, bailarina. Había una vez una niña ciega que se convirtió en una gran bailarina. Su nombre era Alicia. En su infancia Alicia sí podía ver y ya era una bailarina excepcional, con una gran carrera por delante, hasta que enfermó. Su vista iba empeorando con el tiempo. Se vio obligada a pasar meses en cama sin moverse, pero necesitaba bailar, así que lo hacía de la única forma posible. Bailaba en mi cabeza, sin poder ver, sin poder moverme, quieta en mi cama. Me enseñé a mí misma a bailar Giselle. Un día, la prima bailarina de ballet de Nueva York se lesionó y llamaron a Alicia para que la reemplazara. Ya había perdido buena parte de la vista, pero ¿cómo iba a decir que no? Además, el ballet que bailaría sería Giselle. Tan pronto empezó a bailar, el público se enamoró de ella. La hacía con mucha gracia y confianza. A sus compañeros les fue enseñando a esperarla en el lugar preciso y en el momento indicado. Su estilo era tan único que le pidieron que actuara en su compañía por todo el mundo, pero su sueño era llevar el ballet a Cuba, su país natal. Cuando volvió de sus viajes, comenzó a enseñar ballet clásico a bailarinas cubanas y fundó la compañía de ballet Alicia Dolce, la cual más tarde se convirtió en ballet nacional de Cuba. Nació el 21 de diciembre de 1921 en Cuba. Una buena bailarina debe aprender de todas las artes. Y ahora os voy a explicar otro. Este es la parte 2. Aunque hay muchísimos, muchísimos. Este es muy bonito. Es Skybron. La debéis reconocer porque ahora aparece un poco en las noticias diciendo que quería ser la primera persona más joven en hacer skateboard. Pero debido a lo que está pasando, decidió que era más importante la salud de los otros. Había una vez una niñita llamada Sky. Su padre era skateboard y a ella le encantaba verlo subir por las pendientes y hacer increíbles acrobacias. Aunque apenas empezaba a caminar, Sky solía balancearse con el skateboard, intentando imitarlo. Al principio, su padre tenía miedo de que su pequeña se cayera y se hiciera gano. Pero luego se dio cuenta de que tenía un talento natural para el skateboard y le compró una para ella. Cuando Sky iba a la zona de skateboard a practicar, los chicos mayores a veces intentaban detenerla. ¿Qué podía saber esa niñita sobre hacer skateboard? Bueno, pues sabía bastante. El sentirse subestimada impulsó a Sky a entrenar más duro, a saltar más alto y a aprender más trucos. Pronto se convirtió en el skater más joven en el Vans Park Serie, un campeonato de skaters profesionales. Nadie se vuelve bueno en ese deporte sin tener que pasar por unas cuantas rodillas ensangrientas y codos raspados. Y Sky se ha caído muchas veces de su tabla. Una vez se cayó en un profundo boom durante un campeón, durante una competición. No podía salir sola, pero tres de sus compañeros le ayudaron a llegar hasta arriba. Cuando lo logró, los chicos chocaron sus palmas con ella. No pasa nada por caerse, pensó, cuando cuentas con gente que te ayuda a levantarte. Quiero ser como ellos, una buena skater y una buena persona. Hoy, Sky sigue superando los límites y enfrentándose a competidores mucho más mayores que ella. En ese mundo dominado por los hombres que es el skating. Nació el 7 de julio de 2008 en Japón. Cuando estoy nerviosa, me siento más feliz que nunca. Y es tan divertido ver la expresión de todos los chicos. Mirad, va a ir a saber la imagen. Bueno, hasta aquí. ¡Chao! Os echo mucho de menos.